¿Te has preguntado cómo expandir tu negocio y llegar a mercados internacionales? Con nuestras capacitaciones puedes lograrlo. Si eres un actor de la economía popular y solidaria, mi pyme, exportador, potencial exportador o migrante ecuatoriano en el exterior, te invitamos a sumarte. Obtendrás los conocimientos básicos para introducirte en el mundo del comercio exterior, los requisitos, tendencias y estudios de mercado, así como los beneficios de los acuerdos comerciales. Te guiaremos en la comercialización de tus productos en línea y en la gestión de redes sociales orientadas al comercio internacional. Además, te proporcionaremos insights sobre los procesos y administración de riesgos en el transporte internacional. Conviértete en el próximo exportador y conquista el mundo. Compré Ecuador. Buenos días a todos los presentes del Ministerio de Producción, Comercio, Estudio, Inversiones y Pesca, a través de la Dirección de Balcón del Servicio del Exportador, en coordinación con la Escuela Política Nacional, les agradecen su participación en la capacitación virtual, Vigilancia Estratégica Cooperativa, potenciando tu visión de futuro. En el evento intervendrá el PHD Edison Lozaguirre, investigador con una amplia trayectoria en Francia y Ecuador. Objetivo de la capacitación. Brindará a los participantes las herramientas necesarias para reconocer la importancia y los beneficios de la vigilancia estratégica cooperativa, la cual sirve como radar de las empresas para detectar cambios en su entorno. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat y diez minutos antes de financiar el evento serán respuestas a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para organizadores y coorganizadores. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Damos inicio al evento. Edison, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Es para mí realmente un verdadero honor poder colaborar conjuntamente con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Espero que la charla del día de hoy es una breve introducción a este mundo de la vigilancia estratégica sea una charla en beneficio de todos aquellos que están interesados en trabajar en este tema de comercio exterior y les brinde nuevas ideas, nuevas opciones también sobre lo que se puede hacer para reducir riesgos, reducir la incertidumbre, sobre todo al momento de tomar decisiones cuando estamos hablando acerca de elementos relacionados con el futuro. A lo largo de esta presentación, voy a permitir introducirles algunos ejemplos reales, pasados, casos de éxito de lo que tiene que ver con vigilancia estratégica, una práctica que se utiliza mucho en varios países del primer mundo, de Europa, Estados Unidos, en grandes corporaciones pero que también se puede utilizar dentro del marco de PYMES, de 10.000 PYMES y esta podría ser una oportunidad en la cual podríamos conversar sobre cómo implementarlo también dentro de cada una de sus organizaciones para poder aprovechar los beneficios que nos puede dar este sistema de información porque en realidad termina siendo un sistema que nos va a otorgar información. Me voy a permitir entonces empezar la presentación, por favor, cualquier inquietud que tengan no duden en escribirla dentro del chat, las iremos contestando a lo largo de la presentación y también hacia el final de la misma terminaremos de completar y contestar todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias y empecemos entonces con la presentación. Perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de vigilancia estratégica cooperativa. La parte cooperativa la hablaremos hacia el final de la conferencia. Lo que me interesa en estos momentos es que tengamos claros todos qué significa vigilancia estratégica y para qué nos sirve. Sobre mi persona, nuevamente agradecer la invitación. Bueno, tengo el honor de acompañarles del día de hoy. Soy profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente soy el coordinador del Laboratorio de Ciencia de Datos de la Escuela Politécnica Nacional. Coordino también la maestría en sistemas de información, convención de inteligencia de negocios y analítica de datos masivos. Estuve hasta hace poco a cargo del doctorado en computación, también en la Escuela Politécnica Nacional. Y trabajo en investigación. Me gusta mucho el hecho de mantenernos todavía investigando dentro de dos laboratorios. El primero, el laboratorio CERAC, de la Universidad de Grenoble Alpes, donde pude realizar mis estudios de doctorado y de postdoctorado. Entonces, trabajamos en colaboración con un equipo de investigación en Francia, enfocado justamente en estos temas de vigilancia estratégica. Y a la vez, también forma parte del grupo de investigación multidisciplinar de sistemas de información, gestión tecnológica e innovación de la Escuela Politécnica Nacional. Es muy interesante porque yo les había hablado al principio de la presentación de que lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con los sistemas de información. Y los sistemas de información no necesariamente tienen que ser sistemas informáticos, informatizados con computadoras, automatizados. No. Sino que pueden ser sistemas que manejen información incluso a través de documentos escritos, papeles, etc. El objetivo de este tipo de sistemas es poder recolectar, procesar y distribuir información que pueda ser útil para la persona que necesita esa información en el momento que necesita esta información. En el caso del día de hoy, vamos a hablar acerca de un caso específico de sistema de información que tiene que ver justamente con información sobre el futuro para poder tener luces en relación a lo que podría pasar. Y de esta manera también que tengamos tiempo de reacción adecuado para poder tomar alguna decisión que muchas veces, y en este caso las decisiones que nos interesan, van a ser decisiones de tipo estratégicas. Decisiones de tipo estratégicas que, como ustedes saben, suelen tener un impacto muy grande en lo que hacemos con nuestra organización. Suelen tener costos elevados también. No son decisiones que se toman día a día. Y no, muchas veces son decisiones únicas. ¿Por qué? No siempre se tiene referencia en relación a cosas que hayamos hecho en el pasado. Entonces, estas decisiones deben ser tomadas dentro de lo posible bajo un esquema que nos permita garantizar la reducción de la incertidumbre de tal manera de que podamos saber qué vamos a hacer. Es lo que vamos a discutir el día de hoy. Me gusta empezar a hablar, siempre que hablo acerca de vigilancia estratégica, con una historia de una tradición africana. Esta tradición africana dice que todas las mañanas las gacelas, cuando se levantan en la mañana, saben que tienen que correr más rápido que el león para no terminar siendo alimento de este, ¿no? Alimento de león, no ser comidos por el león. De la misma manera, cada mañana en África, los leones saben que, cuando amanece, saben que tienen que correr más rápido que la gacela para poder comer. La tradición africana termina diciéndonos que no importa si somos leones o somos gacelas. Lo que importa, en la mañana, cuando amanece en África, es que tenemos que ponernos a correr. ¿Ok? Me encanta mucho esta tradición porque nos va permitiendo enfocarnos un poco en ir introduciendo algunos conceptos. A ver, en primer lugar, no hay nada más estratégico en la vida de las personas que el hecho de sobrevivir. Es decir, para la gacela, muy probablemente no haya nada más estratégico que terminar el día vivo. ¿Ok? Para el león, también. El león lo que debe hacer es comerse a la gacela, la gacela lo que debe hacer es escapar del león. Ahora, ni las gacelas ni los leones en la práctica pueden pasar corriendo todo el día. Es imposible, biológicamente es imposible, la naturaleza lo limita, la energía utilizada lo limita, entonces no se puede. Para evitar esto, la naturaleza mismo ha permitido que a través de los procesos de evolución, la gacela y el león tengan armas que les permitan evitar tener que estar corriendo todo el día y poder hacer otras cosas, como alimentarse, tener gacelas, bebés, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las herramientas que la naturaleza le ha dado a las gacelas? Bueno, la herramienta que la naturaleza les ha dado a las gacelas es el hecho de tener una buena visión y una visión colectiva. Una visión colectiva. ¿Por qué? Porque como gacela tienen una limitación en cuanto a toda el área que ellos pueden vigilar. Si vemos la fotografía, nosotros vamos a ver que tenemos una llanura y esta llanura realmente alcanza todo el ángulo de visión. La sabana africana es así. Es decir, vamos a tener esta llanura en todo lo que nosotros vamos a poder ver a nuestro alrededor. Una gacela, solo una gacela no es capaz de poder ver lo que está ocurriendo alrededor de toda la llanura. Solamente va a poder vigilar una pequeña parte. ¿Pero qué pasa si varias gacelas están unidas? Y eso es lo que ocurre cuando se tiene un rebaño, una agrupación de gacelas. Y cada una de las gacelas está revisando, está vigilando un pequeño espacio del horizonte. Esto les permite a las gacelas identificar rápidamente si es que se acerca alguna amenaza. ¿Por qué? Porque si una gacela logra identificar alguna amenaza que se pueda presentar, algún león, por ejemplo, o alguna otra amenaza que se esté acercando, lo que hace esa gacela es salir corriendo. Y el mecanismo que tienen las otras gacelas es seguir a líder, salir también corriendo. Si alguien corrió, debe ser por algo y sale corriendo. Pero el punto es el siguiente, es decir, una gacela no puede vigilar todo, tiene que escoger lo que vigila y es mucho más efectivo esto que es que vigilamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor entre varios. Lo mismo ocurre con las organizaciones. Una única organización no puede informarse de lo que pasa en torno a ella. Es muy difícil, demanda muchos recursos, pero si es que varias organizaciones se unen y tratan de identificar elementos importantes, este proceso puede ser llevado a la práctica y puede otorgar beneficios. Ok, eso por el lado de las gacelas. Ahora, por el lado del león, el león en cambio tiene otro mecanismo y el mecanismo es poder esconderse. Ok, entonces, este mecanismo de león hace que por su color, por su follaje, no follaje, perdón, por su piel, pueda esconderse dentro del follaje y puede ir avanzando lentamente hasta acercarse para poder dar un ataque final. Aprovechar este tema de que todo el horizonte es muy complicado de vigilar y probar suerte con este tema de poder realizar un ataque. Como les digo, no hay nada más de estrategio estratégico para ellos que lograr sobrevivir un día. Ok, ahora, si esto ocurre con organizaciones y nosotros como personas trabajamos en esto, nosotros vamos a tener algunos mecanismos para tratar de identificar lo que se nos viene en el horizonte, lo que está pasando y sobre todo lo que puede pasar. Ok, porque si el león se está acercando, esta es una señal, sí, está viniendo, pero ¿qué va a pasar después? Y eso es lo que nos interesa, poder identificar lo que puede pasarnos después, de tal manera de que podamos tomar una decisión. Entonces, para analizar contextos como estos, nosotros vamos a poder, por si acaso, para aquellos que no vieron en el león, estoy ampliando la fotografía y aquí está el león escondido. Ahora, como les decía, lo que nosotros vamos a tener como organización, ya en la práctica, ya no hablando necesariamente de gacelas, es un conjunto de información que nosotros vamos a poder ir recopilando del medio externo, informaciones relacionadas con cómo se está desarrollando la economía, cómo está moviéndose el precio del barril del petróleo, cómo están moviéndose las commodities, cómo están ingresando los productos, información reglamentaria relacionada con cómo van las leyes, qué leyes están aprobando, información política, qué agrupaciones políticas están ganando en diferentes países que pueden ser nuestros nuestros lugares de venta de nuestros productos y cuáles son, por ejemplo, las posiciones que tienen estas agrupaciones políticas. Entonces, nosotros podemos estar recibiendo toda esta información, ¿ok? Esta información también puede provenir o ser información incluso interna sobre el desarrollo de nuestra producción, ventas, etcétera. Para analizar lo que puede venir hacia futuro, normalmente se tienen dos herramientas. La primera es trabajar de alguna manera con alguna herramienta de forecasting. Tratar de proyectarnos en función de lo que tenemos, identificar líneas de tendencia y hay cosas magníficas que están ocurriendo en estos momentos al momento de utilizar inteligencia artificial, machine learning, deep learning, podemos utilizar transformers, chat, GPT, hay un montón de tecnologías que están surgiendo y que nos permiten poder tener análisis mucho más poderosos de lo que antes teníamos. Antes utilizábamos regresiones con herramientas de estadística, estaban limitadas a unas pocas variables, ahora podemos procesar cientos de variables a la vez y tratar de identificar qué es lo que puede ocurrir en el futuro, no solamente tratar de identificar qué puede ocurrir en el futuro con un análisis predictivo, una analítica predictiva, sino incluso pasar a una analítica prescriptiva que nos diga, hey, estos son los diferentes escenarios y si tú quieres llegar a esto deberías hacer esto, analizando los datos que tenemos, analizando las tendencias de lo que está ocurriendo. Pero el problema es que muchas veces las tendencias que, ojo, son importantes, no digo que no lo sean, las tendencias tienden a ocultar y a enmascarar otros elementos que son de nuestro interés. Y aquí es donde entra la vigilancia estratégica, porque mientras las tendencias tienden a minimizar los outliers, los elementos fuera de serie, los que no deberían estar aquí, en vigilancia estratégica más bien nos enfocamos concentrarnos en esos elementos, en estas pequeñas señales que no deberían estar ahí y sin embargo están para saber si tienen alguna, algún efecto hacia futuro y qué tanto puede impactarme esto. Entonces, la información que sale fuera del común de lo que normalmente se escucha, no necesariamente es una información descartable, más bien es una información que muchas veces contiene un alto valor en relación a lo que puede indicarnos hacia futuro. Recuerden que cualquier cosa, cualquier evento empieza con una información precursora que es muy débil y ya vamos a ver esto de qué significa que la señal sea débil, pero que luego con el tiempo se va reforzando con otras informaciones hasta que llega a ser algo evidente cuando un evento se va a producir. Lo que nos interesa entonces en vigilancia estratégica no es concentrarnos en las tendencias sino en lo que dicen estas informaciones que están fuera de lugar. Con esto no digo las actividades de forecasting no sirven, no, al contrario, sirven, se complementan y son muy buenas conjuntamente con vigilancia estratégica para tratar de predecir qué va a pasar en el futuro. Veamos en un ejemplo práctico este tema de forecasting versus vigilancia estratégica. Miren, volvemos a nuestra sabana en África, donde teníamos a nuestro león escondido en la parte derecha de nuestra pantalla. Pero tenemos la sabana. La sabana, como les digo, es un horizonte que es lo que estamos viendo en pantalla, pero a lo largo de todo lo que nosotros podemos ver. Si nosotros sacamos la tendencia, sacamos el promedio de lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es esto. Los colores se van a fundir, ¿no es cierto? Se van a funcionar, vamos a tener un promedio de color y es lo que nosotros vamos a ver. La parte de la sabana va a tener este color y la parte del cielo va a tener el color que nosotros tenemos en la parte de arriba, ¿ok? En este caso, sacar el promedio, la tendencia, no nos está ayudando mucho. Pero, si fuéramos nuevamente hacia nuestra sabana y esta vez nos enfocamos solamente en las cosas que están fuera de lugar, que no deberían estar ahí, vamos a encontrar que aquí tenemos y tenemos que termina saliendo del promedio de lo que tenemos a sus alrededores. Y ese algo justamente es la cabeza de león, que es la amenaza que se nos está viniendo y que es precursora de un ataque futuro. Entonces, concentrarnos en las cosas en este caso que no deberían estar ahí, que son los liars que están fuera de serie, los elementos anómalos es lo que nos va a permitir identificar este tipo de cosas que pueden tener un impacto hacia el futuro. Entonces, vigilancia estratégica en primer lugar se enfoca en las cosas que están fuera de sitio y que no deberían estar. Ahora, estas cosas que están fuera de sitio, dentro de vigilancia estratégica, son conocidas como una señal débil. ¿Ok? Ahora, el nombre puede ser un poco tramposo, porque empieza siendo débil, pero probablemente la señal va ganando en fuerza y probablemente con el tiempo las señales terminan siendo muy fuertes. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos el tiempo cero. Digamos que el tiempo cero es el tiempo del lanzamiento que se produce por parte de nuestro competidor de un producto muy similar al nuestro. ¿Ok? Es decir, un competidor o incluso un proveedor o incluso un cliente al cual nosotros le vendíamos cosas, en lugar de comprarnos ahora él se ha convertido en una competencia. ¿Ok? puede darse, se da y se da más comúnmente de lo que nos gustaría. Este momento cero en esta gráfica marca el instante en el que se produce esto. ¿Ok? Este golpe, este cambio, esta presentación de un producto, la aparición de una ley, un evento que nos puede afectar de sobremanera. Entonces, desde el minuto cero, el tiempo cero. ¿Ok? Las señales, lo que les digo es que en términos de vigilancia estratégica, casi siempre si se hace un análisis post-mortem, es decir, esto ya ocurrió y nos ponemos a analizar lo que pasó en el pasado, vamos a encontrar que hubieron muchas señales precursoras que nos mostraban qué era lo que iba a pasar. ¿Ok? Que nos señalaban que se venía esto de acá, pero que no les pusimos atención. Si hacemos análisis post-mortem, vamos a encontrar esto en casi toda la situación. Siempre van a haber informaciones precursoras que son emitidas por diferentes miembros de nuestro entorno socioeconómico, pero que nosotros, a las cuales nosotros simplemente no estuvimos atentos o no tuvimos un mecanismo para procesar. mientras más atrás, mientras más antigua es esta señal en relación al tiempo cero, más débil es esta señal. Sí, ¿por qué? Porque al principio las pequeñas señales precursoras son señales que finalmente no nos van a terminar marcando realmente exactamente qué es lo que va a pasar ni cuándo va a pasar. pero conforme nos vamos acercando a este instante cero vamos a ir encontrando informaciones que cada vez son más claras, son más precursoras de lo que va a pasar y que nos van a señalar que aquí se viene un cambio. ¿Ok? Y si el día de mañana van a sacar en alguno de los centros comerciales van a abrir una tienda que va a hacerme competencia directa a lo que yo estoy vendiendo. La semana previa vamos a ver trabajadores que están adecuando el almacén, la tienda, el negocio y vamos incluso a poder conversar con algunos de ellos y nos van a decir qué es lo que se va a poner. En ese momento la intensidad de la señal es muy fuerte. Tenemos prácticamente una claridad absoluta de lo que se viene. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Sí, la intensidad aquí es muy fuerte en comparación de la intensidad más antigua. El problema es que conforme va subiendo la intensidad de la señal nuestro margen de acción, el tiempo que tenemos para hacer algo va disminuyendo. ¿Ok? Entonces no podríamos o no deberíamos esperar hasta tener una señal extremadamente fuerte de que el día de mañana abren el local para tratar nosotros de reaccionar con alguna alguna decisión estratégica que puede ser remodelar nuestro local, lanzar una campaña de adherentes, lanzar una campaña de promociones, etcétera, de tal manera que el golpe que se viene por esto se disminuya o incluso se pueda contrarrestar o si es que hay ideas de plantearse una ley que pueda afectarnos pues que podamos hacer un lobby pero se necesita tiempo. Entonces la idea es que estas señales débiles conforme se van acumulando sean tratadas, sean analizadas de nuestra organización de tal manera de que podamos saber qué es lo que se viene con el suficiente margen de acción para poder tomar alguna decisión y poder trabajar. veamos esto en acción no sé si hasta este momento tal vez hay alguna inquietud. Le comento que hasta el momento no hay preguntas pero igual le recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat las cuales se dan respondidas por nuestros ponentes. Yo le estaré informando en caso de que haya preguntas. Mil gracias mil, mil gracias. A ver voy cerrando este tema del chat listo entonces vamos a ver un poco cómo funciona esto con unos dos ejemplos un ejemplo de afuera y un ejemplo incluso local ¿no? Ah una cosa que también debo decir las señales débiles son involuntarias son emitidas por algún miembro de nuestro entorno socioeconómico PINQUERED nuestra competencia por ejemplo no tiene la intención de que nosotros sepamos lo que va a pasar muchas veces si nosotros conversamos por ejemplo con los trabajadores que están adecuando el almacén que se está instalando la empresa que les está contratando obviamente no quiere que ellos nos digan lo que está pasando entonces es algo involuntario es algo que sale muchas veces son comentarios comentarios de proveedores en comunes que tenemos de nuestros clientes cuando la gente que va a realizar ventas nuestro personal de ventas se entrevista con las empresas clientes y nos cuentan cosas nos cuentan que está haciendo nuestro proveedor etcétera o cosas que salen en la prensa que se nos escapan alguna declaración de algunos de algunos miembros de nuestra organización en algún en algún foro en algún taller estas señales terminan siendo de este estilo punto importante y ya lo vamos a ver luego la mayoría de estas señales no no se las captura por el internet ahora el internet nos permite capturar un montón de cosas pero la mayoría de estas señales son capturadas por la red que nosotros tengamos por la gente que está trabajando en nuestra organización por nuestros empleados por nuestros vendedores por nuestros clientes que son quienes captan lo que está ocurriendo les voy a dar les voy a dar un ejemplo de de algo que que vivimos mientras yo estaba trabajando justamente en mi tesis doctoral en este tema de vigilancia estratégica en el laboratorio de francia en donde estaba se trabajaba mucho con la la empresa se lleva un un mecanismo de investigación que se llama investigación acción que la idea es no investigar en libros o en laboratorio sino salir resolver un problema de las organizaciones en este caso un problema de gestión de las organizaciones y al momento de resolver estos problemas poder encontrar soluciones que satisfagan obviamente a la empresa pero que también permitan el conocimiento dentro del campo de la vigilancia estratégica pueda ir avanzando entonces el laboratorio fue contratado para que trabaje en temas de vigilancia estratégica con una empresa de snacks allá en Francia tenían unos unos snacks muy parecidos a los cachitos digamos muy muy semejante a los cachitos y su producto estrella eran unos cachitos que tenían un sabor a queso blue ok no a todos les gusta el queso blue es un queso con un sabor muy muy fuerte es un sabor muy especial acá en el Ecuador no estamos muy habituados a comerlo es verdad que tiene un sabor muy muy interesante a mí en la personal no me gusta muchos de estos quesos tienen unos olores fuertes ok y y claro al ser unos snacks con este sabor de queso entonces tenían estos snacks un sabor y un olor fuerte particular pero ese era el producto estrella de esta empresa de snacks que nos había contratado para poner adelante y que funcione este mecanismo de vigilancia estratégica y con el cual realizábamos visitas continuas para seguir ajustando y que siga funcionando este este mecanismo entonces empezó a ocurrir lo siguiente verán resulta ser que en la misma región en donde funcionaba esta empresa que nos contrataba existía también la su empresa competencia y que estaban separados por unos pocos pocos kilómetros ok de hecho podríamos decir que eran que eran casi vecinas hablemos de que la una se encontraba en el que se yo acá hablando de Quito en el valle de Quito y la otra empresa la empresa competidora se encontraba en el valle de los tíos que para los que no están en Quito están separados por a lo mucho unos 10 kilómetros entonces lo que pasó es que uno de los de los ingenieros saliendo de su trabajo vivía casualmente cerca de donde era la fábrica de la la empresa competidora de snacks cabe decir que la empresa competidora de snacks no tenía un producto similar al producto estrella que nosotros tenemos los cachitos con sabor a queso blue ok lo que pasaba es que yendo a su a su hogar pasó por la empresa rival y se encontró que estaban construyendo una nueva nave de producción le llamó la atención se acercó un poco a las mallas allá en Francia cuando alguien está construyendo algo tiene la obligación de poner un letrero indicando qué es lo que está construyendo bueno no qué exactamente pero de qué se trata la edificación y cuántos metros cuadrados entonces por el tamaño y por lo que se veía era una nueva nave de producción que estaba construyendo la empresa esto se dio en un momento dado y lo que se hizo porque ya estaba en funcionamiento la empresa el mecanismo de vigilancia estratégica es que el ingeniero al tener esta información tomó fotos y lo reportó ok entonces ya hubo un primer reporte de que la empresa competidora está trabajando en una ampliación construyendo una nueva nave de producción esto se dio durante mucho tiempo seguían los trabajos y de repente la gente que estaba la gente de comunicaciones que estaba haciendo una revisión de medios encontró que salió una una oferta de empleo muy particular porque se estaba pidiendo gente especializada mediante la prensa todavía funcionaba muy bien la prensa escrita en aquella época estaba pidiendo un perfil especial para ser contratado por una empresa del sector de snacks ok como en el tema de snacks dentro de la región solo estaban estas dos empresas entonces si no era yo quien esté contratando es mi empresa rival y lo interesante es que estaban contratando ingenieros en alimentos especializados en algunos químicos de algunos procesos que los manejamos nosotros o lo manejábamos nosotros para producir nuestros cachitos ok entonces teníamos aquí otra señal débil que surgió tiempo después y que en estos momentos que les comento una continuación de otra ya nos pone a sospechar de que aquí está pasando algo pero tenemos que pensar que estas dos informaciones estuvieron alejadas en el tiempo no estuvieron una continuación de otra y por tanto entender lo que está pasando no era así tiempo después el mismo ingeniero que descubrió que se está y reportó que se estaba construyendo volviendo para su casa ya se había terminado de construir esta nueva nave de desarrollo identificó un olor especial un olor fuerte especial que salía de la de la de la de la empresa ok entonces era un olor especial que en un principio él no lo identificaba este ingeniero en alimentos no lo identificaba hasta que días después volvió a ingresar otro reporte en donde logró identificar que este olor especial un olor que lo conocía correspondía a un tipo de saborizante que tenía este olor especial y que era utilizada en los productos nuestro producto estrella los cachitos con sabor a que subió ok entonces esto fue mucho después tenemos tres pedazos de información que en el tiempo estuvieron separados pero que finalmente están correlacionados entonces miren ok este es el momento nuestro momento cero que habíamos hablado en el cual nuestro competidor lanza el nuevo producto ok si nosotros esperamos a que nuestro competidor lance el nuevo producto que era una competencia directa a nuestros cachitos con sabor a queso blog estamos fritos el margen de acción que tenemos es nulo ya se lanzó ya está aquí estamos compitiendo y es el momento solo de llamar a los bomberos y apaguemos el incendio ok pero hasta llegar acá pasaron un montón de cosas entonces hace mucho tiempo hubo la decisión de esta empresa de desarrollar un nuevo producto y el momento que se tomó esa decisión nosotros no lo supimos ok si hubo una señal fue tan débil que nosotros no pudimos captar imposible de captar pero conforme el tiempo fue pasando la intensidad de la señal la fuerza de la señal que es lo que mide el eje vertical fue aumentando y cada vez se fue perfilando lo que está en color en color naranja se fue perfilando lo que va a pasar cuando se reportó la construcción de un nuevo edificio ya se empezó a perfilar de que algo va a ser mi competencia cuando buscaban una contratación de un ingeniero muy especializado el tema se iba a cerrar es muy probable que se lancen por sacar un producto muy similar a nuestros cachitos y el reporte del olor sospechoso perfiló un más porque no era solamente los cachitos sino ya era cachitos como probablemente con nuestro sabor especial tiempo después fue el anuncio a la prensa especializada del nuevo producto y luego el lanzamiento pero la organización en este momento en el T-2 ya supo lo que se venía ok y tuvo tiempo para poder reaccionar entonces que decisiones se tomaron se tomaron decisiones de lanzar por un lado una oferta de juguetes que venían con los productos de este de estos de estos cachitos es como cuando nosotros éramos más jóvenes y venían juguetes como tazos u otras cosas dentro de de los snacks que comprábamos lanzaron también paquetes promocionales que lo implantaron en los las grandes los grandes supermercados y negociaron con los supermercados la ubicación privilegiada de los productos de tal manera que lograron negociar por varios meses en adelante la ubicación como ustedes saben dentro de los supermercados los productos que se ubican en las cabeceras de los percheros y a una determinada altura son los productos que más se venden pero esos productos ubicarlos cuesta más entonces se movió todo el departamento de marketing para tener una que el producto se visualice mejor que haya promociones que haya publicidad en relación a nuestro producto y lo que ocurrió fue que cuando se lanzó el nuevo producto nuestro producto estaba muy bien posicionado temporalmente en ese periodo reducido y no sufrió mucha pérdida de mercado hubo pérdida de mercado porque siempre el consumidor cuando llega un nuevo producto con características similares muchos tienden a probar el nuevo producto pero en su mayoría el volumen de negocio no se vio afectado lograron mantener esto lograron desbloquear fondos tener liquidez y poder trabajar con esto durante un año hasta el punto en el cual pasó la novedad del nuevo producto y nuestro producto se mantuvo como el producto libre ok todo esto fue posible de hacer porque con el suficiente tiempo obviamente a todos nos gustaría haberlo sabido antes pero hubo el tiempo para tomar decisiones y remediar lo que se está haciendo lo mismo pudo haber ocurrido en otros contextos como les decía el proveedor mío que se convierte en mi competencia y por tanto ya no va a ser mi proveedor si yo lo sé con anticipación yo puedo buscarme otro proveedor y puedo tratar de diferenciar mi producto del producto de mi proveedor mientras más antes sepa lo que va a pasar mejor ahora como les decía estas informaciones fueron espaciadas en el tiempo es necesario que la organización primero esté a la escucha de estas cosas segundo que si es que alguien identifique estos elementos de este entrenado sobre a dónde debe ir para realizar el reporte adecuado de tal manera de que esto suba y sea analizado por el equipo de vigilancia estratégica y una vez que sea analizado esto sea llevado a las personas que deben tomar las decisiones para que ellos hagan un análisis y se enteren porque si esto no llega a las personas que deben tomar decisiones no nos sirve y lo que muchas veces ocurre es que las cosas que se captan no son remontadas entonces es por esto que la vigilancia estratégica también se llama el mecanismo de inteligencia empresarial porque al final lo que hacemos es eso es inteligencia desde el punto de vista de una central de inteligencia ok y obtenemos información la procesamos y tratamos de darle sentido para para poder alimentar las decisiones eso es vigilancia estratégica ok entonces la vigilancia estratégica y por eso por eso al principio de esta de esta exposición se decía que era una especie de radar de la organización porque en realidad es eso un radar que está revisando lo que pasa dentro de nuestro entorno para capturar esta esta información que puede ser interesante y que como vimos también hace unos breves minutos no es información de tendencia necesariamente sino que es más bien la información que no debería estar ahí ok ¿de dónde viene esta información? como les comentaba una gran cantidad de esta información viene de chisme es importante lo siguiente Brand toda la información que nosotros con la cual nosotros trabajamos corresponde a información legal obtenida legalmente es decir no vamos a estar entrando en la noche como espías a las oficinas de la competencia y robar información no no vamos a tener hackers que se están metiendo en los servidores para robar información no vamos a estar atento a lo que llega y si ustedes se ponen a estar atentos van a encontrar que va a haber información importante que va llegando entonces una gran cantidad de información proviene de este tema de chismes chismes que son captados por la persona de compras que se lleva muy bien con el agente de ventas de uno de mis proveedores chismes que pueden ser captados incluso por compañeros de universidad que trabajan en empresas rivales y que finalmente están captando cosas lo interesante es que estas cosas pueden ser remontadas para que les sirva a la organización obviamente no hay que traicionar confianza etcétera sino realmente tratar de conseguir esto desde un punto de vista ético y legal pero como les digo los chismes tienen una un alto peso en esto de la vigilancia y práctica segunda fuente la prensa la prensa en la prensa podemos encontrar cosas no muchas pero si se encuentra ahora la prensa está cambiando ahora son medios digitales etcétera pero podemos ir encontrando cosas que son precursoras también de lo que puede pasar no es tan buena la prensa porque nos terminan dando noticias de lo que ya pasó y muchas veces las noticias que nos dicen es hey salió el nuevo producto ok pero si es que se realiza una búsqueda adecuada se pueden encontrar precursores sobre cosas que pueden estar viniendo lo que puede estar pasando a nivel a nivel país a nivel del sector de actividad etcétera reportes gente que sabe leer bien los reportes muchas veces encuentra cosas ahí que son muy interesantes y que nos pueden revelar cosas de los diferentes actores que están alrededor de nuestro de las diferentes partes interesadas que están a nuestro alrededor pueden revelarnos cosas de cómo marcha la economía o de cómo se puede perfilar la economía de cómo se puede perfilar la competencia dentro de de un sector etcétera y finalmente la fuente máxima en estos momentos que es la web ok la cantidad de información que existe en la web es impresionante estamos hablando de 21 zb si mal no me equivoco un zb equivale a un 1 seguido de 18 ceros y es impresionante la cantidad de información que en estos momentos hay en el en el en el internet y que se va liberando tanto en redes sociales tanto en páginas web etcétera entonces se necesita tener mecanismos para que estén atentos a lo que se está produciendo y puedan sacar estos pedazos de información que son críticos que son que están fuera de serie pero que no siempre son son fáciles de obtener se necesita un mecanismo que esté continuamente realizando la revisión de lo que está pasando dentro del internet entonces miren es muy difícil poder revisar todo el entorno socioeconómico que tiene una organización no se disponen de los recursos delimitados para estar revisando todo el internet para estar revisando todos los diarios etcétera no pero lo que sí podemos hacer es al igual que los radares acotar cuál es el alcance o hacia dónde estoy apuntando mi radar para capturar cosas por ejemplo en el caso de los radares de naviación lo que tienden a buscar son aviones y los aviones tienen una firma específica en relación a cómo las señales rebotan no voy a estar buscando todo el espectro electromagnético porque ahí vamos a encontrar aves de todos los tamaños nubes etcétera sino solamente lo que me interesa seguir y es lo mismo acá es necesario que apuntemos que acotemos hacia dónde nosotros queremos que nuestro radar esté atento y entrenemos a nuestra gente y creemos diferentes herramientas que nos permitan estar capturando este tipo de cosas necesitamos esta información y como vamos a ver no solamente y como vimos de hecho no solamente necesitamos capturarla necesitamos luego relacionarla y esta información puede estar separada por largos periodos de tiempo pero debe guardar relación así que necesitamos herramientas que nos permitan unirla para que podamos nosotros aprovechar veamos un segundo ejemplo y un ejemplo más local y un ejemplo que pasó y en el cual participamos y fue muy interesante tenemos el mal recuerdo del virus que nos visitó que nos acompañó y que todavía se mantiene acá el famoso COVID cuando llegó al Ecuador en el 2020 se originó en el 2019 y y todavía genera estragos ya no tantos por suerte como lo que ocurrió en aquellos años en donde lastimosamente nos fue mal pero nos fue mal a todos ¿no es cierto? pero que todavía todavía se mantiene ¿no? sin ir más allá la semana pasada nomás estaba con 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 este virus ok les voy a contar un caso relacionado con el tema de COVID y con lo que nosotros estuvimos haciendo y con lo que estuvimos trabajando ya dentro de la Escuela Politécnica Nacional dentro del Laboratorio de Ciencia de Datos tenemos una división justo de vigilancia estratégica y trabajamos con algunas empresas para poder asesorarlas entonces muchas empresas nos llaman para hacer consultoría y poner en práctica este mecanismo de vigilancia estratégica y lo que hicimos durante esa época es del caso que les voy a contar a continuación entonces miren el tema del COVID y tratar de identificar lo que se nos venía y lo que y los impactos que podíamos tener es uno de los casos de estudio más más seguidos dentro de todo lo que tiene que ver con procesamiento de información y gestión estratégica porque nunca antes hubo una crisis tan grande y tan seguida y de la cual hubieron datos en su momento a pesar de que ahora se están borrando muchos de esos datos sea intencional o no intencionalmente y dentro del caso de vigilancia estratégica coincidió que estábamos nosotros trabajando con algunas organizaciones y en especial con una organización de cárnicos que nos había contratado para que pongamos en práctica este mecanismo de vigilancia estratégica ok ya les voy a ir contando un poco este tema de los cárnicos pero miren si nosotros nos concentramos en lo que en lo que estuvo pasando en temas de COVID y tratamos de basarnos solamente en la parte de números vamos a ver que la cantidad de infectados si tomamos datos desde finales del 2019 hasta marzo del 2020 vamos a ver que solamente China estaba despuntando con una cantidad de infectados importante ok se tenía alrededor de 80 mil infectados para para aquella aquella época no mientras que en los otros países no estaba despuntando tanto este este tema no Italia es esta línea verde de que nosotros podemos ver acá ellos si empezaron a despuntar muy fuertemente pero esto fue hacia finales de febrero ok finales de febrero o marzo ok también cuando empiezan a despuntar el número de casos de forma descontrolada acá en el Ecuador ya estábamos también muy cerca de tener nuestro primer caso lo mismo ocurría con Alemania España Francia que se demoraron en despuntar y si es que nosotros nos basábamos solamente en estos datos para saber que algo malo podría pasar la mayoría de de nosotros pensamos en que quizás no iba a ser esto tan grave si el caso de China es grave pero ya se había presentado otros casos de de gripe aviar en el pasado y probablemente lo que lo que teníamos de enfrente en aquella época quizás no sea muy muy grave cuando se empezó a ver que esto también este mismo comportamiento se empezaba a ver en Italia Alemania España Francia ya el asunto ya era un poco un poco tarde en relación a lo que podíamos nosotros hacer y estamos hablando de marzo 2020 ok veamos otro otro mecanismo de análisis común que hubiéramos podido haber utilizado si hubiéramos visto por ejemplo cómo se desarrollaba el precio del OPEP en esas mismas fechas estamos viendo que hacia finales de diciembre incluso se había superado el techo de 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 precio del barril del petróleo en relación a lo que se había tenido en el último año estas son las dos bandas las bandas superiores de inferiores de los últimos 365 días y el precio del barril del petróleo estaba muy bien se mantenía etcétera empezó a bajar pero los temas se seguían moviendo dentro de los promedios que se movieron durante el último año a excepción de nuevamente finales de febrero en donde ya empezaron a caer por debajo de 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 los precios que que estábamos acostumbrados en el último año entonces ahí ya hubo una señal de alarma pero de que la economía probablemente iba a haberse impactada pero estamos hablando de finales de de febrero ok ya nos acercábamos a marzo entonces si hubiéramos solamente seguido esto no hubiéramos podido necesariamente identificar que algo mal necesariamente venía Dow Jones se iba comportando súper bien miren los promedios tenemos igual acotado con estas dos franjas negras como se estaba desarrollando y Dow Jones estaba creciendo muy bien estábamos por encima de los promedios del último año y esto se mantuvo incluso hasta el 23 de febrero más o menos desde cuando empieza el desplome es decir la economía las empresas en los Estados Unidos en la bolsa de valores del Dow Jones no estaban acusando algo algo problemático que podría desencadenarse en relación a lo que nosotros veíamos ¿no? entonces si es que hacíamos solamente el análisis basado en número de infectados o basados en en el comportamiento de los indicadores macroeconómicos comunes y podríamos citar otros etcétera no se podría haber presagiado una tendencia ¿no es cierto? de lo que podría ocurrir en términos de de impactación a la economía y por qué no decirlo también a otros a otros otros campos ¿no? pero en cambio en aquella época nosotros trabajando para para esta organización habíamos puesto en marcha un mecanismo de vigilancia estratégica y y y trabajábamos y otorgábamos información a esta empresa y a de cárnicos de otra empresa relacionado con lo que estaba ocurriendo dentro de la prensa no solamente nos concentrábamos en la prensa local el comercio sino que estábamos continuamente chequeando e identificando cosas raras que se iban produciendo en la prensa mundial y le íbamos dando seguimiento a estas cosas raras para tratar de entender solamente les voy a dar el caso del comercio como ejemplo de la prensa local de lo que estaba pasando ¿no? entonces en el comercio entre enero y febrero empezamos a identificar que noticias que hacían referencia a el tema de gripe pulmonía neumonía virus etcétera empezó a crecer y era muy interesante porque si nosotros hubiéramos esperado o se esperaba que esto empiece a crecer en número en noticias relacionadas exclusivamente con la parte de salud pero no era el caso empezó a crecer y acelerarse desde finales de enero estamos hablando un mes antes un mes o un mes de medio de lo que de lo que pasaba con las bolsas etcétera y esto empezó a desarrollarse y empezó a crecer con mucha fuerza en noticias que correspondían principalmente economía o finanzas o sea a más de lo que pasaba a nivel de noticias relacionadas con la parte sanitaria también había un crecimiento en lo que tenía que ver con noticias de economía o finanzas y de lo que se estaba reportando entonces había cosas que se relacionaban con la bolsa con la economía y que empezaban a aparecer ok muy bien pero que más empezaba empezaba a aparecer y cuáles eran los principales temas es que seguíamos por ejemplo la parte de producción y ventas en estos mismos meses miren cómo se da el crecimiento en estas en estas mismas etapas y las noticias podían ser clasificadas en relación a sus temáticas ok en producción y ventas hablaban acerca de ventas tiendas de empresas agricultura muy bien en temas de noticias relacionadas con movilidad empezó a ganar mucha fuerza el tema de confinamiento y el tema de transporte entonces en temas de cantidad empezó a dispararse no solamente la parte económica sino la parte de transporte la parte de producción y ventas y no solamente hicimos hacíamos un análisis relacionado con las temáticas que tienen que ver con las noticias sino también con el nivel o con el sentimiento con el cual se manejaban estas noticias dentro de análisis de datos hay un análisis muy interesante muy bonito que se llama análisis de sentimientos es decir qué nos está diciendo la persona cómo está la persona está contenta está triste etcétera y estas noticias se podían clasificar como noticias preocupantes en donde se expresaba preocupación nosotros llamamos angustia y fueron también creciendo entonces había mucha preocupación que se estaba disparando desde el mes de enero que se aceleró hacia finales de enero y que nos podía señalar de que algo podía estar pasando ahora no solamente había este conjunto de noticias sino también empezaron a haber noticias que hablaban acerca de pérdidas con temas como quiebra pérdida crisis cancelación etcétera relacionada con lo que se iba recibiendo sobre todo de China la cantidad de noticias explotó en relación a esto que iba pasando entonces hacia finales de enero un mes antes de tener movimientos importantes dentro de los indicadores ya había aquí movimientos importantes a nivel de de noticias de lo que estaba pasando en cuanto a volumen ok ahora no solamente hay que analizar el volumen sino que muchas veces hay que analizar lo que dicen esas noticias y y y ese es el objetivo no tratar de identificar los pequeños pedazos que nos puedan servir entonces con estas organizaciones trabajábamos les entregábamos la información y aquí están algunas de las noticias que les pareció interesante por ejemplo un extraño virus alerta a las autoridades sanitarias de China ya esto fue el 7 de enero los primeros reportes de una neumonía media rara surgieron antes pero en enero ya se empezó a hablar de que esto podría ser un virus el 24 de enero entonces miren a escasos 17 días de de esto China ya habló de que se confinan más ciudades ya se había confirmado ya se había confinado Wuhan sino que ya para el 24 de enero empezaron a confinarse en más ciudades lo que sí a pensar que la propagación del virus esta propagación que ya mutó el virus y fue de humano a humano hacía que realmente se tenga una cantidad de contagiados de una manera acelerada a tal punto de tener que ir confinando varias ciudades el 31 de enero nuestro sector exportador de flores o sea estas son noticias que se publicaron en el comercio ya acusaba una afectación por el coronavirus en China no se podía exportar muchos de ustedes lo vivieron los puertos estuvieron cerrados luego hubo la crisis del contenedor y un montón de cosas el 31 de enero ya hubo una afectación para nosotros en relación a esto en temas de exportaciones el 5 de febrero en China por ejemplo Adidas ya anunciaba que cerraba las tiendas en China en toda China no solamente en las ciudades confinadas donde obviamente estaba cerrado sino que ya cerraban en toda China entonces lo que estaba pasando en China esta aceleración de propagación del virus y lo que estaba ocurriendo con la economía china ya era un precursor importante de lo que podría llegar a pasar pero por lo pronto todavía estábamos preocupados en China el 9 de febrero se anunciaba por ejemplo en otra noticia que la carga desde China se retrasa y que los importadores están buscando opciones China no estaba despachando nada los puertos estaban cerrados no solamente no recibían sino que no despachaban nada no solamente era una cuestión de puertos muchas fábricas estaban cerradas 13 de febrero mascarillas de protección en lugar de iphones o pañales en fábricas de China las fábricas de China tuvieron que cambiar su producción y muchas dejaron de producir lo que estaban produciendo y empezaron a producir mascarillas para enfrentar este nuevo tema de coronavirus y este día eran unos indicadores porque el gobierno se estaba moviendo muy fuerte había construcción de hospitales había cosas que nos permitían identificar que realmente el problema era muy complicado que se esté cerrando ciudades ya era muy complicado el 20 de febrero por ejemplo 200 hoteles del grupo Accord en China y Hong Kong están inactivos debido al coronavirus un grave impacto para el sector turístico y hotelero finales de febrero el 25 de febrero Wall Street se desploma y ahí fue lo que nosotros vimos de que el Dow Jones cayó y el 29 de febrero ya el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en el mundo si nosotros hacemos un análogo a lo que hemos visto de señales débiles este es nuestro tiempo cero nuestro minuto cero porque aquí ya llegó el coronavirus ok ahora una vez que llegó el coronavirus acá recordemos que nosotros nos encerramos del 17 de marzo no había y nosotros muchos fuimos muy optimistas en la universidad por ejemplo fuimos muy optimistas y muchos llegamos a pensar de que lo que ocurría en China era algo que solamente les iba a pasar a ellos y no a nosotros pero si nos ponemos a pensar ya fríamente con el tiempo no había ningún indicador que nos permita pensar que este tema de cierre de fábricas que este tema de confinamiento de restricciones de movilidad etcétera no se iba a presentar en nuestro país no había ningún mecanismo que permita detener el avance de este virus y eso fue lo que pasó no había nada que nos señale realmente esto más que la esperanza de que esto no termine complicándose y al final esto terminó complicando ahora tuvo un impacto muy negativo para la sociedad a nivel psicológico a nivel de pérdidas humanas pero a nivel de la economía también hubo unos impactos muy muy grandes muchas de nuestras empresas universidades organismos ministerios muchos esperaron el cierre de la de el confinamiento el decreto de confinamiento para reaccionar y ese recuerden es nuestro tiempo cero o sea ya la señal débil ya no ya no existe esto fue la señal extremadamente fuerte margen de maniobra igual a cero lo que nos toca es llamar a los bomberos para apagar el incendio qué pasó con esta empresa de mecánicos con la cual estábamos nosotros trabajando durante el mes de enero se les dio estos reportes y hacia finales de enero ya se esta noticia ya formó parte de las de las reuniones en relación a lo que a lo que podría ser la organización la empresa ok no les hablo de una empresa mecánica muy grande no es no es de los líderes absolutos pero esta empresa a finales de enero y principios de febrero tomó la decisión de que se deben preparar para el cierre o sea esta empresa dio por sentado de que se viene el cierre de que se viene el confinamiento y que si quieren sobrevivir tienen que trabajar en esto así que qué hicieron pusieron en marcha inmediatamente a toda la organización y empezaron a trabajar en estas soluciones ok fueron fueron siete y recuerdo que eran siete porque era era el número mágico y un comentario de uno de los dirigentes de la empresa es que siete siempre es un buen número ok uno implementaron su canal de venta en línea ellos nunca habían vendido en línea implementaron su tienda en línea ok fue tan exitosa la implementación de su tienda en línea que luego con la pandemia no solamente vendían sus productos sino vendían otros productos de empresas amigas e incluso de otras empresas que empezaban a solicitarles la utilización del canal para poder realizar las ventas y esto le salvó un montón porque su distribución estaba enfocada también en puntos de venta y los puntos de venta estaban cerrados entonces crearon un canal de venta en línea crearon también y y capacitaron aunque no es mucho pero sí hay que hacerlo para poder recibir enviar publicidad y recibir órdenes utilizando el whatsapp y el teléfono que era algo que no lo habían hecho ok todo esto desde enero verano adquirieron plásticos y paquetes para envío si se aprovisionaron hicieron hicieron los pedidos y llenaron bodegas con el tema de los los plásticos para poder enviar sus productos si es que uno tiene boticárnicos pero no tiene como empaquetarlos es lo mismo que nada no puede no puede venderlos y por eso algunas veces muchas soluciones se basaron en fundas etcétera ellos se adelantaron hicieron el pedido recibieron esto y les sirvió un montón porque luego cuando las fábricas de plásticos también estuvieron cerradas y no pudieron reabrirse rápidamente hubo escasez de este tipo aumentaron su capacidad de almacenamiento de congelados tenían un congelador o un congelador grande donde manejaban este tema de congelados que estaba en mantenimiento e hicieron todo lo posible para que esté disponible lo lograron hacer volvió a funcionar y empezaron la construcción de otro pero no lograron terminar ustedes saben esto es muy largo pero al menos pudieron enfrentar este tema teniendo un 33% más de capacidad en cuanto a almacenamiento de elementos congelados redujeron la producción esta es una empresa de cárnicos que producían sus propias sus propias carnes no les puedo dar más detalles pero finalmente dejaron de que se reproduzcan sus animales para no tener muchos animales en momentos en los cuales los pedidos iban a decaer y que no tengan la capacidad de poder o venderlos o poder almacenarlos entonces hubo una reducción de la producción dentro de las fincas en donde tenían la producción se empezaron a hacer adecuaciones para que los empleados que normalmente algunos de ellos no vivían en las fincas sino que salían a los pueblos cercanos etcétera tengan un lugar donde quedarse ellos con sus familias entonces adecuaron algunos algunos lugares dentro de las fincas para que las personas puedan quedarse y puedan seguir trabajando ok tenían problemas con su parque automotor para poder realizar las entregas habían vehículos que había que terminar de legalizarlos había vehículos que había que arreglarlos que darles mantenimiento etcétera se trabajó en eso y se los se lo tuvo listo se recuperaron algunos vehículos y se hizo un preaprovisionamiento a puntos de venta ok y es decir se aseguraron de que si es que el día de mañana se cierran los puntos de venta tengan todos los productos que sean necesarios para poder salir adelante miren todo esto desde enero fue un mes loco un mes y medio loco pero hacer todas estas actividades tomando la decisión con la suficiente anticipación les costó un montón pero al final del día les permitió no tener grandes pérdidas y y seguir adelante con su negocio ok entonces este es un buen ejemplo de un caso de éxito ok cayó un 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 evento con un impacto muy muy grande y se tuvo un margen de de maniobra obviamente no es un margen de maniobra enorme pero se pudo hacer algunas cosas para tratar de minimizar lo que ocurría entonces la vigilancia estratégica nos sirve para eso para estar atentos de lo que puede pasar analizar adecuadamente esa información y poder tomar las decisiones oportunas en el momento en que sea en que sea necesario ok estos son ejemplos de 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 gacelas que no fueron comidas ok de de gacelas que les fue bien con este mecanismo de vigilancia con este mecanismo de de estar atentos de a lo a lo que pueda pueda pasar alrededor ok no sé si antes de pasar a revisar cómo se hace el proceso de la vigilancia vamos a ver si podemos responder alguna alguna inquietud si es que hay alguna alguna inquietud le comento eso en que hasta ahora no tenemos ninguna pregunta igual le recordamos a todos los participantes que pueden revisarlas a través del chat perfecto muchísimas gracias hacemos entonces a la última parte de esta exposición que tiene que ver con cómo se se implementa la vigilancia estratégica y cómo podríamos hacerlo también incluso a nivel cooperativo cuando no tenemos necesariamente los recursos para poder ponerle en marcha ok les voy a hablar un poco del proceso en otra ocasión podemos hablar incluso de las herramientas ver cómo funciona etc a ver el proceso de vigilancia estratégica empieza por definir el objetivo que quiero estar vigilando porque como habíamos conversado no es posible tener una vigilancia de absolutamente todas las cosas sin embargo definir un objetivo no implica necesariamente a renunciar a escuchar otras cosas que pasen alrededor ok como cuando estamos en en una reunión social estamos conversando con una persona estamos poniendo la atención a esa persona pero también estamos observando lo que lo que está pasando alrededor ok definir el objetivo pasa por identificar adecuadamente cuáles son los actores los que debo seguir cuáles son las temáticas en las cuales me debo interesar e incluso ver si puedo identificar cuáles son las fuentes con las que puedo trabajar en estos o en este proceso de vigilancia una vez que sé hacia dónde tengo yo que orientar mi radar paso a la fase de recolección de información esta recolección de información debe basarse en varias herramientas una pueden ser herramientas automatizadas de vigilancia dentro del internet otras pueden estar enfocadas en el hecho de poner atención a lo que la gente de mi misma organización va captando y tener mecanismos para que esa información que es captada por la gente de mi organización pueda ser reportada sea un canal de whatsapp una aplicación web sean papeles unas hojas que voy llenando sea una línea telefónica han habido diferentes mecanismos lo importante es recolectar la información ahora si es que la gente de mi misma organización va a ser quien capture la información tengo yo que decir vamos a estar interesados en capturar información de estos actores de estos temas para saber qué es lo que está pasando esta información tiene que ser transmitida de tal manera que pueda ser analizada como habíamos dicho la información que es recolectada que está dentro de diferentes mecanismos va a tener que pasar por un proceso de selección para tratar de identificar qué información pueda ser importante y esta selección puede ser realizada desde un punto de vista individual puede haber un animador de vigilancia estratégica que esté realizando una revisión y diga no esta noticia no es interesante no va con lo que quiere y pueda dar una calificación o eliminarla pasar a un mecanismo de selección colectiva podemos tener y de hecho se tiene también sistemas recomendadores grupales donde llegan estas noticias y la gente que trabaja en vigilancia estratégica va calificando esto en grupo para tratar de identificar la información que es importante y esa calificación puede enviarnos a buscar más información sobre el mismo tema un sistema recomendador grupal es un sistema como Netflix Netflix es un sistema recomendador que nos recomienda películas que puedan parecernos interesantes estos sistemas de recomendación lo que van a hacer es recomendarnos noticias que han sido capturadas y que podrían parecernos interesantes para que nosotros podamos calificar ahí pasamos a una fase en la cual tratamos de almacenar esta información pero no necesariamente en una base de datos sino más bien en una base que nosotros podemos llamar una base de conocimiento ¿por qué? porque no nos interesa solamente la noticia sino las relaciones que esta noticia pueda tener con otras relaciones con otras noticias perdón es decir una nueva noticia que llega se relaciona con algo que yo ya he visto o no entonces tiene que haber un análisis que nos permita saber miren esta noticia este tema del olor desagradable del ingeniero de alimentos se termina relacionando también con esta noticia de la construcción de la nueva nave de producción y también puede relacionarse con la solicitud de contratación ok entonces aquí no solamente debemos trabajar en las noticias sino las relaciones que también tienen unas con otras una vez que tenemos esto ya podemos pasar cuando tenemos noticias interrelacionadas que han sido calificadas como importantes unas más que otras podemos pasar a lo que se conoce como la creación colectiva de significado en donde ya los miembros que toman decisión dentro de las organizaciones analizan estos pedazos de información y tratan de darle un entendimiento tratan de darle un significado a lo que se está reportando este darle un significado a lo que se está reportando se tiene que hacer grupalmente con los diferentes miembros de la organización al responsable de ventas del responsable de adquisición responsable de tal producto etcétera porque la visión que tienen entre todos va a permitir que se pueda construir colectivamente algo más interesante al momento de darle significado ok ahora estas personas como ustedes saben son la plana mayor y no siempre tienen tiempo para estar analizando esto es por esto que hay equipos de vigilancia estratégica que preparan estas reuniones de tal manera que se puede aprovechar la una hora o las dos horas que se tiene a la semana o a veces al mes por estos miembros para que puedan darle un significado a lo que se está haciendo el análisis que se realiza se puede enviar a que obtengamos más información sobre algo o a redefinir el objetivo de lo que estamos viendo ok entonces con esto hay una retroalimentación y el mismo proceso va mejorando pero lo que es más interesante es que del análisis que se realice se puede pasar a la acción y este pasar a la acción es enviar la información ya analizada el conocimiento ya adquirido a las personas que pueden hacer algo dentro de la organización es decir muy bien tomamos la decisión a ver esto está pasando es momento de que el departamento de marketing trabaje en mejorar nuestro posicionamiento es necesario de que el departamento de adquisiciones nos permita garantizar que tengamos todo lo necesario para poder vender que tengamos todos los insumos que tengamos todos los mecanismos de transporte etcétera porque si no pasamos a la acción termina siendo una herramienta que al final del día es un saludo a la bandera y nada más no tiene mucho impacto desde un punto de vista práctico para nuestras organizaciones y este proceso no es que se termine es un proceso continuo porque los cambios se producen continuamente debemos estar listos y monitoreando para identificar no solamente los riesgos aquí vimos dos ejemplos de riesgos pero también podemos identificar oportunidades pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando y recolectar esa información y ser capaces de ir realizando conexiones esto se lo puede hacer a todo nivel se lo hace a nivel de gobiernos se lo hace a nivel de grandes organizaciones y también se lo puede hacer a nivel de pymes y mi pymes ahora se lo puede hacer incluso a nivel personal se lo puede hacer en empresas muy muy reducidas sí pero muchas veces las capacidades que nosotros tenemos para poder hacer esta vigilancia y tener estas herramientas pueden verse limitadas a los recursos que nosotros tenemos cuando nuestras empresas están creciendo están empezando y se están proyectando no siempre son muy grandes y no son muy limitados y recuerden que esto no es algo que nos puede dar un retorno de inversión fácilmente calculado ¿ok? sino que es algo que nos pone en alerta y nos permite identificar oportunidades nos permite evitar amenazas y eso no necesariamente es algo en lo cual nosotros nos gustaría invertirse en los recursos son escasos entonces ¿cuál es la opción? la opción es trabajar en un proceso de vigilancia estratégica de tipo cooperativo ¿ok? y hay grandes ejemplos de éxitos de esto en el mundo en algunos países son a veces las cámaras de comercio las cámaras de industria que van agrupando a algunas organizaciones para que trabajen en conjunto con esta temática entre varias empresas pequeñas se unen y se trabaje en implementar este mecanismo de vigilancia estratégica y en la marcha ¿cómo funciona? las empresas se unen conjuntamente definen el objetivo son empresas relacionadas entre sí por ejemplo empresas interesadas en que exportemos productos agrícolas por ejemplo podríamos dar un ejemplo nos unimos conversamos sobre qué son las cosas y a quiénes son las cosas que nos gustaría seguir entre todos ponemos recursos o la cámara una cámara pone los recursos o el ministerio puede poner recursos etcétera realizamos la investigación se recolecta la información se la envía para que sea valorada y calificada se establecen las relaciones y así cada una de las organizaciones tiene información que le permite hacer una creación colectiva de significado ahora esta creación colectiva de significado se puede hacer dentro de de un área en temáticas que puedan afectar a toda la a toda la organización como tal o se puede hacer individualmente dentro de cada organización para temas específicos a cada una de las empresas ok lo importante como les digo es que trabajando cooperativamente los recursos pueden reducirse y se puede gozar de tener este tipo de mecanismos que nos permite ayudarnos o asistirnos en la toma de decisión esta es la manera en la cual opera la vigilancia estratégica aquí si vemos el nombre es BAS que corresponde a vigilancia anticipativa estratégica y nosotros vamos a poder utilizarlo de manera también cooperativa en el caso de que lo de que lo requiramos entonces una una de las ideas que nosotros también tenemos y si es que alguno de ustedes está interesado es que podemos trabajar en estos en estos mecanismos y ver cómo cómo podríamos nosotros hacer que algunos sectores o algunas empresas puedan aprovecharse también de estos mecanismos de vigilancia estratégica ok en este punto he terminado la mi exposición quedo yo a sus a sus órdenes para responder cualquier inquietud que ustedes puedan puedan tener en relación a lo que les hemos les hemos expuesto tal vez tienen alguna inquietud soy soy todo oídos para para responder sus inquietudes perfecto le recordamos a los participantes que estaremos en este tiempo aceptando sus inquietudes si desean pueden dar la mano para abrir el micrófono y que puedan hablar directamente con el ponente o en su defecto pueden hacerlo a través del chat no sé si podemos esperar unos minutos hasta que se realicen las inquietudes de parte de los participantes sí con todo con todo gusto con todo gusto listo gracias 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 Aprovechamos para recordarle a todos los participantes que el material utilizado el día de hoy, tanto el PPT como el video de la presentación, se han enviado sus correos en los próximos días. Así como el contacto, en este caso, del ponente para que ustedes en el posterior puedan realizarle cualquier inquietud que deseen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.